Marila, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que es esto? Esto es el punto limpio de la tienda de Home Center Kilicura. ¿Cuántos puntos limpios como este tienen a lo largo de todo el país? De Arica a Chiloé, alrededor de 18 puntos limpios. Marila, aparte del tema de puntos limpios, bueno, hay un tema siempre crítico en este tipo de tiendas, que es el embalaje de los productos. Sí. ¿Cómo están trabajando ese tema? Hoy día Subimac lo que está haciendo es trabajando con sus productos que son de marca propia. De estos, de aproximadamente 20.000 códigos, 16.000 códigos, hoy día hemos logrado modificar el tamaño del embalaje y cambiar la materialidad del embalaje original para que estos puedan ser reciclados.